hola bienvenidos nuevamente a nuestro canal parques y viajes yo soy carolina hola qué tal mi nombre es sergio y en este canal te vamos a dar toda la información que necesitas para tu visita a los parques diversiones y a viajes en general y precisamente hoy estamos aquí contigo porque queremos compartirte lo que las aerolíneas han llevado adelante como protocolo para poder reiniciar sus vuelos así es si bien hay un protocolo general impartido por IGIATA para todas las aerolíneas hoy vamos a hablar específicamente de dos aerolíneas que sacaron sus protocolos de cuando vas a hablar vos de Iberia Iberia y Vueling que es la subsidiaria Love Cost que se maneja dentro de Europa y en mi caso les voy a dar información de Aerolíneas Argentinas claro que si bien como dije esto va a haber generalidades para todas las aerolíneas lo que recomienda Aerolíneas Argentinas es que vayas un poco más temprano de lo que habitualmente se exige para o se recomienda para los vuelos por ejemplo dos horas antes para vuelos locales tres horas antes para vuelos internacionales y van a pedir que vayas un poco antes de ese tiempo para todo lo que haya que hacer va a haber que usar tapabocas así es Iberia también lo recomienda el uso de mascarillas durante todo el proceso que es pre embarque todo el vuelo y el desembarque también aquellas personas que necesiten asistencia especial por ejemplo ser trasladado en silla de ruedas o similar van a tener que avisarlo con 48 horas de anticipación y a la sala de embarque sólo pueden ingresar los pasajeros que vayan a salir desde esa terminal no se permite que vayan acompañantes Aerolíneas recomienda llegar con el web check in ya listo para evitar hacerlo en el aeropuerto si es una recomendación que tiene todo el sentido porque así te evitan el contacto físico de la tarjeta impresa y ese tipo de cosas Iberia nos recalca lo mismo es una recomendación que la repiten fuertemente y también dice bueno si tienes que despachar si vas a tener contacto con el personal de Iberia el personal de Iberia estará tras una mampara para evitar contacto y las filas han sido realmente bien distribuidas para evitar todo el contacto social si en el caso que de todas maneras te has que hacer el check in digamos tal vez llevabas el check in impreso y se te perdió de todas maneras están las aplicaciones móviles o se te quedó sin batería el teléfono cualquier cosa que pueda suceder si lo vas a poder hacer en el aeropuerto pero por supuesto con las distancias requeridas para evitar cualquier tipo de contacto se recomienda que el equipaje que se lleve claro que buenos internacionales y largos puede ser un poco más difícil pero en los que puedas que lleves únicamente equipaje de mano y también te van a permitir llevar alcohol en gel de hasta 100 mililitros para el ingreso al avión va a ser el propio pasajero que va a escanear su tarjeta de embarque y una novedad es que la primera clase business class va a ingresar al final si bien hay ya aerolíneas que venían haciendo de que el avión se llenara mejor desde atrás hacia adelante que es más fácil para el desplazamiento porque por ahí si empiezan a llenar el avión como varias aerolíneas también lo hacían de adelante para atrás siempre te encontrarás con que después tenés que pasar al lado de gente que está acomodando su maleta bueno se va a llenar el avión de atrás hacia adelante pero la clase ejecutiva va a ingresar al final antes siempre ingresaban primero así el avión se llenara de cualquier manera y hablando de clase ejecutiva business y demás las salas VIP ya sean en el aeropuerto de Ezeiza o en el exterior van a permanecer cerradas ya en el avión lo que Iberia nos ha informado es que para garantizar un mejor sistema de sanitización es que se ha reforzado todos los sistemas de limpieza y desinfección del avión antes y durante el vuelo entre esas medidas también está el hecho de que frente a nuestro asiento ya no vamos a encontrar los catálogos y revistas lo único que queda es el instructivo de seguridad pero si por ejemplo se eliminan la revista para las compras a bordo bueno también aerolíneas retiró el material de lectura y tampoco van a entregar mantas, almohadas y los auriculares así que si vas a viajar y querés escuchar música o ver la película te recomiendo que lleves tus propios auriculares el uso del tapabocas tiene que ser obligatorio durante todo el viaje y te cuento que Aerolíneas por ejemplo suspendió el servicio de alimentos y bebidas en los vuelos de cabotaje así es Iberia igualmente dentro de su protocolo indica que viajes cortos no tendrá servicio de catering de snacks bueno para vuelos internacionales Aerolíneas lo que propone es dar dentro de una bolsa individual alimentos frescos o industrializados pero cada pasajero después va a tener que meter dentro de esa misma bolsa los desechos para entregar a los tripulantes y que se desechen el desplazamiento dentro del avión también te recomiendan que sea el menor posible para levantarte para ir al baño mejor fijate primero el cartelito que esté en verde que el baño esté libre para evitar hacer fila en la puerta del mismo se va a intensificar la limpieza en los aviones y en particular en las zonas de contacto como por ejemplo el apoyabrazos el tapa el apoyacabezas viste que está ese cobertor se va a reemplazar en cada viaje otro de los elementos que brindan tranquilidad al pasajero es el hecho de la circulación-recirculación del aire que nos indican que cada 2 o 3 minutos se hace a través de filtros EPA los cuales eliminan en 99.99% bacterias y partículas si Aerolíneas Argentinas destaca que es seguro volar por el sistema de ventilación de los aviones y esta sigue muy buena esta me gustó viste que cuando llegas cuando aterrizás se levantan todos empiezan a sacar la maleta a pesar de que todavía no está dada la instrucción de sacarte el cinturón de seguridad bueno ahora te lo recomiendan especialmente no levantarse el asiento hasta que te lo indiquen y sobre todo hasta que las filas de adelante hayan sido desalojadas también se pide que entregues el formulario lleno a las autoridades sanitarias otra de las recomendaciones es que tomen muy en cuenta y estés muy al tanto del tema de lo que deberás cumplir como cuarentena en tu destino lo cual en aduana también te van a solicitar claro puede ser que haya países que te van a pedir o te van a exigir algo a la vuelta o a la ida dependiendo de donde vayas que puedas tener una cuarentena por ejemplo Estados Unidos ya anunció que por ejemplo no va a permitir pasajeros que hayan estado en Brasil los últimos 14 días así es yo creo que estos protocolos van a entender mucho también de la disciplina y el comportamiento del pasajero así que pues pilas y a comprometerse con el desarrollo para que cada día los vuelos sean más fáciles así que bien esto era todo lo que teníamos para decirles no olvides de pegarle una suscripción y también tenemos el grupo de Facebook de Viajando Orlando con otros canales amigos que se los dejo en la descripción pegarle una me gustada, una compartida para aquellas personas que puedan servirle esta información y comentanos, comentanos acá abajo el video así conversamos un poquito del tema hasta el próximo video chau chau